Bueno pues hoy queremos continuar, queremos continuar jóvenes, queremos continuar con más música, con más ritmo y con más sabor, hoy saludando a toda la gente, a toda la gente que se está tomando la molestia de escuchar el sonido sensacional de llana, dice Saludos para las perros locos de Toluca, órale para los perros locos de Toluca, le damos un saludo a la gente de Toluquita la Bella. Bueno pues jóvenes, vamos a continuar, vamos a seguir adelante porque esta noche vamos a estar con ustedes un ratito nada más, así es que vamos a hablar de un tema que nos dice, se lo vamos a dedicar, se llegaron los perros locos de Toluca presentes, este tema que nos dice. Vámonos a bailar, se llama, se titula, baila bonito, la música es ambrosita para la gente que nos escucha, que nos escucha, allá en Toluquita, vamos a bailar. Y si, mi compadre, mi compadre, Francisco Mendoza, el famosísimo Paco presente, Ritmo con sabor, dice para César Quinterio, esta noche presente, toda la Real 3, toda la Real 3B, San Andrés Payú, San Andrés Payú, se llama Báilale Bonito, Ritmo sabe, Ritmo sabe, Báilando bonito, bonito, irá que sabor, dice saludos para la Real 3B, de parte de César Quinterio, de toda la Real 3B, de parte de César Quinterio, esta noche, y dice, hoy con sensación a Miguel, buenas noches, y muy sabor. Somos los Garbés, luego se matamos. Sacando pañuelitos, Ritmo sabe, Ritmo sabe, Ritmo sabe, esta noche para César Quinterio, Soles, hoy que se acompañen ya, venga el sabor, venga el sabor, se llama Báilale Bonito. Somos los Garbés, nuevos y bajadores. Mira que sabor, para César Quinterio, Soles, ya presente, esta noche. Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa. Venga el sabor, venga el sabor, esta noche sensación a Tillana, ven para toda la banda facebookera, toda la banda facebookera presente ya. Que bonita guitarra, que bonita guitarra, que bonita guitarrita esta noche. Dice para, saludos para el niño, hoy nos acompaña el famoso niño. Vaya saludos para, el famosísimo niño, la familia Silva Martínez. Vamos a bailar, dice, donde se acompaña toda la banda, otra banda facebookera esta noche. Sensación a Tillana, buenas noches. Para, de buenas noches, y colocarles todavía, más arriba. Somos los Garbés, nuevos y bajadores. Para que lo bailen con ganas ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Apacinemos familia Silva!